Hola, ¿qué tal mis amigos? Como siempre, bienvenidos otra vez a este programa que se llama El Ático de Pepe, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, conductor de este espacio en vivo, siempre en mi cuenta personal de YouTube, como siempre, de lunes a jueves, comenzando a las 8 de la noche, hora del este, en Miami, Florida, que es donde este programa comienza, aquí ajustando todavía sonidos en la consola, para que sea la emisión lo mejor que seamos capaces. Entonces, hoy señores, vamos directamente al tema ya habiendo hecho la presentación personal, hoy vamos a abordar un tema, un tema prometido y reiterado en el anuncio en los últimos días, como parte de, perdón, como parte del seguimiento este de la crisis actual de Cuba. Este espacio, como ustedes saben, no ha sido particularmente noticioso respecto del asunto, aunque hemos estado compartiendo alguna información, otra aquí, otra allá, relativamente caliente, sino que lo que he estado haciendo con ustedes es honrando exactamente lo que por años yo he venido haciendo sostenidamente en los medios de todo tipo, viniendo de prensa plana, los medios del aire, los medios digitales, y justamente lo que hemos venido haciendo últimamente ha sido un análisis, un análisis esclarecedor de lo que está pasando, y sobre todo con mi tradicional conexión con la historia, trayendo a bordo de este programa, pues estampas o viñetas o sucesos o personalidades de corte histórico relacionados o diametralmente o tangencialmente con Cuba, aunque a veces se trata de casos ajenos como va a ser el caso de hoy, pero que nos sirvan de todas maneras para explicar y entender lo que está pasando en Cuba justo en este momento, en este minuto de última hora, y lo que ha pasado en Cuba en los últimos 60 años también, de manera más extensa, e incluso lo que podría pasar en una Cuba en un futuro más inmediato, o mediato, a largo plazo, y hoy finalmente, de acuerdo con eso, que es un tema ajeno, pero que toca a Cuba, y os había prometido anteriormente, señores, hoy, lo anuncio ya, hoy vamos a tocar aquí la biografía de Leni Riefenstahl, esta cineasta alemana de la época de Hitler, y la motivación de este abordaje es lo que he venido diciendo en los últimos días, que es la convicción que tengo desde que yo estaba en mis 20 años, no es todo desde ahora, yo soy una persona ahora que tengo más de 60, de que toda obra que esté conectada particularmente con el caso de la dictadura castrocomunista, no importa la disciplina, no importa lo excelsa que pueda ser la obra o que pueda ser el artista, no importa la belleza estética que esa obra en particular posea, no importa, como he comentado en otro momento, la magnífica ejecución académica a través de la cual esa obra se expresa, el talento que le dio ese artista, nada de eso importa, nada de eso importa, o sea, lo que sería en este caso la riqueza como tal de la pieza per se, y el talento que tenga la persona, nada de eso importa, en cuanto la obra y el artista juegan a ser juzgar de la tiranía, de una dictadura, de un poder omnímodo, de una autoridad que se proyecta a través de excesos, a través de atropellos, a través de abusos, inmediatamente la historia la va a descalificar, así tan de simple, y eso fue lo que le pasó a la Riefenstahl, que fue a parar, lamentablemente con su talento, fue a parar hasta el día de hoy al basurero de la historia, en cuanto se convierten los artistas en cómplices de eso, o se convierten en lo que de la Riefenstahl decían en alemán, la Mitlaffer, que significa un compañero de viaje, eso automáticamente los va a descalificar, por eso este programa, este programa de turno, en el turno de hoy, tal cual escribí yo más temprano hoy aquí, cuando hice el anuncio en mi cuenta de Facebook, para anunciarlo, dije que voy a narrar hoy la biografía, de eso se trata, de Lenny Riefenstahl, vamos a analizar creaciones suyas, como los documentales Olimpia, que retrataron, porque son dos documentales, como tú vas a ver, las Olimpiadas de Berlín del año 1936, pero esa no es la verdadera motivación, la motivación es que esto va a ser una avergonzante clase de moral y cívica, para los artistas comunistas cubanos, que se encuentran en la isla, y que han fungido como jugulares de esta dictadura, y vamos a hacer un paralelo entre ellos, y esta siniestra alemana, que fue a parar con sus cámaras, y sus latas de película, bajo el brazo, al estercolero de la infamia, hay un paralelo, y a ver si les sirve de alerta, porque realmente, yo lo que quiero, con el dolor que tengo, de haber conocido a algunos, personas inteligentes y decentes, que a través de su obra, o de manifestaciones, y dos cosas que van diciendo aquí, o que van diciendo ya, como le pasa a uno cuando tu hijo de electo se porta mal, o el nietecito de la abuelita, que uno no sabe dónde va a meter la cara, que esto sirva de alerta, por lo menos para que, como yo el otro día les pedí, cuando le hice las cartas abiertas, que por lo menos se queden callados, para que uno no tenga que pasar el trabajo de defenderlos, porque esto es lo indefendible, que pongan su dignidad por delante, que pongan su moral, que pongan la verdad en este momento, y que no meta más la pata, como hizo Silvio Rodríguez, de a estas alturas, venir a hablar de los logros, una cosa que no tiene ni logros, ni tiene nada, por lo menos llámense a capítulo, y es mejor, que por lo menos, se queden callados, ¿para qué? Para que todavía, como están a tiempo de bajarse de este carro, y por lo menos bajarse de este carro, yo lo voy a interpretar como que, por ejemplo, por lo menos, se queden callados, ¿para qué? Este es mi consejo desde aquí, para que no les pase a ustedes lo que le pasó a Lenny, a Lenny Riefenstahl, para que no se vean necesidad de apologías a posteriori, de pretextos como los que firmaron los fusilamientos, la carta de fusilamientos, que ahora están afanosos diciendo, no, 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 yo no firmé lo que dicen, yo no firmé lo que es, yo firmé una parte de la carta, y la parte que yo firmé, es la parte que yo creo que es legítima, y ¿cómo yo voy a firmar esto? Si yo soy una persona de fe religiosa, y otros diciendo, no, no, esta carta la firmaron a mis espaldas, ¿y tú sabes por qué? Porque metieron la pata, porque firmaron lo que no tenían que haber firmado, por lo menos se pudieron haber escondido, pero movidos por ser un protagonismo, o movidos por la cobardía, terminaron firmando lo que no tenían que firmar, así que están en este momento la oportunidad, y este es el programa que yo pienso que sea leccionador, son personas cultas, pero para que no, yo hago este programa para todo el mundo, para todo el mundo, para mis seguidores, para que vean y vean el paralelo que voy a hacer aquí ahora, con la biografía de Lenny Riefenstahl, para que no les pase lo que le pasó a esta mujer, llena de talento, es posiblemente hasta el día de hoy la cineasta femenina, más importante que haya dado a la historia, talento si tenía, como ustedes van a ver aquí, y como les voy a contar, pero miren la historia de Lenny, que a pesar de que luego ella adujo, en defensa propia que atendiendo, a la naturaleza de su obra, del tipo arte que ella hacía, que era cinematografía, y dentro de la cinematografía, mayormente documental de registro, ella dijo precisamente eso, que sus piezas eran documentales, que no eran de elogio, que no eran de ensalzamiento, sino que eran simplemente registro, jugando a que sí, que de verdad, yo mismo lo tengo que reconocer aquí, yo he estado mirando su obra, no solamente ahora, sino durante años, en lo que he podido su obra, es cierto, que parte de su obra, está en una suerte de terreno de nadie, que cuando tú la miras, te dices, caramba, tiene razón, eso que ella reflejó, es puramente registro, es puramente documental, pero cuando tú le das, una segunda mirada, más a fondo, más cuidada, tú vas a ver que inmediatamente, la envoltura de ella, apela las emociones, y que sí, que documental y todo, como acaso se pueda admitir, no señores, lo que hizo Lenny Riefenstahl, termina siendo un canto en particular, de lo que ella se ha criticado, a un sistema, un régimen, liderado por Hitler, que lo que trajo, fue mucho pesar a la humanidad, que lo que trajo, fue muchas lágrimas, que lo que trajo, fue mucha sangre, mucho dolor, y que sobre todo, cuando aterrizas, en el plato fuerte, que es el holocausto, que es la decisión expresa, de extinguir, de exterminar una etnia, que eso es lo que es genocidio, no otra cosa, termina siendo entonces, la obra de Lenny Riefenstahl, su obra, y ella misma, como creadora, terminan siendo ambas, ella, como persona, y ella, en cuanto artista, y su obra, terminan siendo execradas, y terminan siendo juzgadas, mal por la historia, y esto es hoy, mi elección, de moral y cívica, vergonzante, para que estos, que queden en Cuba, todavía ahí, a ver si se acaban, de bajar del carro, ya que metieron la pata, en el pasado, lo que hicieron, que por favor, no lo hagan más, y que se vean retratados, en la historia, de Lenny Riefenstahl, porque señores, ella dijo, como tú vas a ver, entre otras cosas, que ella no sabía, y yo puedo, en este caso, transigir, could be, pudo ser, pero ella, comparada, con los artistas, esta parte es importante, ya para comenzar aquí, el análisis, para que ustedes vean, que hasta qué punto, califica este paralelo, o no, el caso de Lenny Riefenstahl, comparada, con los artistas cubanos, que le han cantado, la revolución cubana, y que le han cantado, Fidel Castro, que yo le llamo aquí, maledicto, y que le han cantado, el Che Guevara, que yo le llamo aquí, el guerrillero patético, que es, era, este era un chacal, sediento de sangre, hay una diferencia capital, tú sabes cuál es la diferencia capital, que la ignorancia, señores, la ignorancia, de la, que ella lo dijo, yo no sabía, lo que estaba pasando, la ignorancia, de la Riefenstahl, sobre los desmanes, y los atropellos nazis, hitlerianos, que pudo haber sido un hecho, eso va, señoras, señores, eso va exactamente, va relativamente, en un breve periodo de Alemania, de la Alemania, de esa manera, entre el año 1933, cuando Hitler, y estamos historiando ya de Pacho, a través de una maniobra política, logra convertirse en canciller, o sea, presidente del país, y el año 1945, cuando da un balazo, ustedes saben que se suicida, y pone fin a su vida, y ahí termina la segunda guerra mundial, y se acaba el nazismo, y eso es un periodo de 12 años, pero además, si tú restringes eso más todavía, ese periodo de 12 años, lo traes a la guerra, que fue menos aún, que son ocho años que van, entre la invasión de Polonia, el día primero de septiembre del 39, el 45, que es cuando se acaba, bueno, cuando tú miras eso, en el caso de los artistas cubanos, que no nos vengan a decir ahora, como vino a decir a Silvio Rodríguez, que Silvio Rodríguez, particularmente, que es el que ha sido la diana de mis dardos en estos días, desde la semana pasada o la otra, desde el año 1958, año 1968, más o menos, es cuando yo recuerdo, que él irrumpe, en la escena artística cubana, acompañado de su guitarra, y de sus canciones, como hay un grupo, y esa otra, que es la que tenía el programa de televisión, que se llamaba Mientras Tanto, y la otra, pasando por Fusil contra Fusil, y la canción del Elegido, y Lara está apareciendo un corazón, y todo eso, hasta ahora mismo, hasta el año 2021, cuando el otro día, por la tarde, él tuvo el desatino, de venir a decir, que había que salir a defender, los logros de la revolución, cuando lo caes en la calle, un pueblo entero, de punta a punta, de San Antonio Meisi, reclamando libertad, señores, no han pasado Silvio Rodríguez, no han pasado 12 años, los 12 años de Leni Riefenstahl, no han pasado los 8 años de guerra, en la cual ella estuvo metida, han pasado 53, 53 años, medio siglo, medio siglo, y en ese medio siglo, Silvio Rodríguez, y compañía, tú no te has dado cuenta, de lo que ha pasado en Cuba, tú crees que sea comparable, y tolerable, y creíble, de cuento chino, tu despiste, comparado con el de 12 años de la Leni, no lo es, no lo es, él, y su compañía, un sistema, que señores, durante ese periodo, para colocarlo en el periodo de vida, exactamente del, del año 68, a este año que estamos ahora manejando aquí, se trata de un sistema, en el cual durante ese periodo, y antes de que comienzan en el 59, no había opciones, en que la gente no pueda aspirar más que un solo partido, en una sola dirección, del pensar, que lo que es distinto, es silenciado, es censurado, es callado, es aplastado, es expulsado, es desterrado, es exiliado, en lo mejor de los casos, y en el peor, perseguido, estigmatizado, encarcelado, y hasta fusilado, y entonces, en estos 53 años, yo voy a hablar por mí, yo no voy a hablar ya, ni meter aquí, a mis grandes seguidores, que tengo este programa, que seguramente piensan como yo, pero yo voy a hablar por mí, por mi cara aquí, por Pepe Forte, te lo digo a ti en tu cara, y a tus compañías, en 53 años, a diferencia de Lenny Riefenstahl, que todavía hasta que se murió, siguió pagando la deshonra, de que defendió lo que defendió, en 53 años, esto que te he dicho a ti aquí, tú no lo has visto, tú vas a decir, como más adelante en este programa, no te lo pierdas, que tú debes saberlo, los que no, las cosas que Lenny Riefenstahl, tuvo que decir, de sí misma, en el afán de defenderse, entonces tú vas a tener que, yo no sé, una enciclopedia de excusas, porque estamos hablando de 53 años, para que tú el otro día, por la tarde, como el Guille Vilar, viene a decir que hay que defender el sueño de los asaltantes, ¿dónde se van a meter? Bueno, si ustedes no se bajan ahora de este carro, de ahora aquí, les va a pasar lo mismitico, que le pasó a la Lenny Riefenstahl, y habiendo dicho esto ahora de ella, vamos a comenzar exactamente aquí la historia ahora, que va a ser muy interesante, este programa que tiene fascinación por la historia, vamos a comenzar directamente aquí ahora la biografía, de la Lenny Riefenstahl, el nombre completo, en alemán, pero yo lo voy a poner en español, Elena Berta Amalia Riefenstahl, conocida como Lenny, simplemente como Lenny, cariñosamente en familia, y en el mundo entero, como Lenny Riefenstahl, nació en Berlín, el día 22 de agosto del año 1902, en la época en que todavía se trataba el imperio prusiano, ¿ok? Para describirla, hay que decir que la historicidad, la historicidad artística, actualmente, de Lenny Riefenstahl, hay que decir que aparte que fue cineasta, que es lo que más le caracteriza, también fue actriz, fue bailarina, y fue fotógrafa, Lenny Riefenstahl, es una de esas personas que, eso pasa muchísimo, cuando tú miras su biografía, nació artista, la chiquita nació artista, le gustaba el arte, y las artes desde que era niña, su mamá era costurera de profesión, el papá, no, el padre, lo que tenía era un negocio de calefacción y de ventilación, es lo que tenía, la madre era una simple costurera, pero la madre de toda la vida, quiso ser lo que ella dijo que quería ser, o sea, Lenny quería ser un artista, del show business, o sea, de teatro, de danza y todo eso, y eso es lo que la madre quería hacer, y por tanto, las madres, o los padres que ven en sus hijos, aspiraciones que no pudieron cumplir, lo que hace es que se convierte en su mentor, y lo agupan, y fue la que la ayudó, pero el padre no quería, al punto que, porque el padre lo que quería era, porque ella estuvo durante muchísimo tiempo, que era la hija única, hasta que después más adelante, con una diferencia grande de ellos, tuvo un hermanito, el padre lo que quería era salvar el apellido de la familia, a través de ella, y lo que quería era que estudiara, que le podía pagar una carrera, para que tuviese un negocio, para que se pudiese sostener, el padre no veía más allá de eso, la madre sí, de manera que, esta niña, tan temprano como al cuatro años, se fue moviendo, una serie de disciplinas, y los reportes históricos, dicen que con cuatro años, ella escribía poesía, que comenzó a pintar, la atraían también, curiosamente, que es una cosa muy rara, habitualmente, la gente que está en el mundo de las artes, los deportes, los mira de otra manera, o viceversa, no le gustaban los deportes, por tanto, ella de niña, y de jovencita, fue una gimnasta, fue una atleta, practicó deportes de nieve, de montaña, de natación, esto es lo que corresponde, básicamente, a un país como Alemania, y en el año 1918, el momento en que termina, la primera guerra mundial, que ocurre el 14 al 18, ella tenía 16 años, y ahí fue que, con esas cosas que pasan en la vida, le llegó un momento definitorio, cuando presenció, una presentación, en teatro, en Alemania, de Blancanieves, y él fue que se dio cuenta, que ella quería ser, inicialmente bailarina, era una niña bonita, yo tengo aquí ahora, ya para comenzar ahora, a hacer esta historia, yo me hice, un slideshow, que te voy a poner exactamente ahora, cronológico, de ella desde niña, pasando por su juventud, las fotografías, cuando ella es la siniestra famosa, fotografías con Hitler, hasta las fotografías de ella, ya viejita, vivió señores, 101 años, vivió Lenny Riefenthal, ok, hasta que lleguemos ahí, y termina el slideshow, termina con su tumba, que ella murió en el año 2003, pero yo te voy a poner, a correr esto ahora aquí, para que tú lo veas, según yo voy, pues, haciendo la narrativa, esa es la primera fotografía de niña, y como tú vas a ver, fue, no era exactamente, tú vas a ver la fotografía esa ahora, no era exactamente, una mujer alta, medía 5'7", bueno, bastante, pero era una mujer esbelta, nunca fue una mujer gorda, debe haber sido, ni siquiera en su vejez, murió una mujer delgada, debe haber sido, porque era una mujer, con vida activa en los deportes, en la danza, en la misma profesión cinematográfica, como directora, que se movió mucho, no tuvo hijos, por otra parte, de manera que cuando murió, en el año 2003, con 101 años, era una mujer todavía esbelta, de hecho, joven, ganó, un segundo lugar, en un concurso de belleza, pero, en este periodo que te cuento, a espaldas del papá, o sea, a espaldas del marido, de su mamá, la mamá la metió a una academia, de baile en Berlín, inmediatamente dice, que desde que llegó allí, se destacó como alumna, de danza, y eso la hizo, que se presentó, a un casting, de un material fílmico, titulado Opium, que era un documental, que hicieron en Alemania, que era para promover, o evitar, el consumo de drogas, en una época, que no es como ahora, y sí, no tuvo el lugar, más importante, pero trabajó ahí, cuando su papá vio esto, que la mamá, la metió en la academia, de danza, y que además, se mete en este documental, el padre, se molestó muchísimo, la saca de Berlín, la mete en otra academia, y después que pasa un tiempo, ya regresa otra vez a Berlín, y en esta época, cuando regresa a Berlín, parece que el padre, ya se había acostumbrado, a que la hija, lo que quería ser artista, no tener este negocio, de ventilación, ni una porra, y lo que hace, es que aquí, es importante señores, ella aquí, conoce a Harry Sokal, este señor, que era 20 años, mayor que ella, este señor, 20 años mayor que ella, que era rumano, judío rumano, este señor, se convirtió en su mentor, la ayudó a promoverla, y se convierte en su amante, según se dice, este señor, fue el primer hombre, con la cual ella tuvo vida íntima, siendo jovencita, con un hombre, que era 20 años mayor que ella, en esta época, ella audicionó, para el papel de Gretchen, en una pieza, en Fausto de Goethe, y un cuento popular alemán, y una, esto era exactamente, pues una pieza, en el año 1926, fue preeleccionada, preseleccionada, pero había en ese momento, una actriz desconocida, que era Camila Horn, que después fue importante, y fue la que le ganó, y por tanto no fue escogida, pero el asunto es que, de este punto en adelante, es que aquí arranca la carrera, esta pública, de Lenny Riefenstahl, y comienza a tener éxito, en academias, no en academias, ya se gradúa, y comienza a tener éxito, como bailarina, comienza a viajar en Europa, como bailarina, pero ¿qué pasa? Estando como bailarina, exitosa, comienza a tener, comienza a producirse heridos, ¿qué te digo? daños, en los pies, hasta el punto, que incluso tiene que atravesar, por una cirugía, una cirugía de rodilla, lo cual en lo de adelante, invalidó su carrera, como bailarina, ella padeció mucho esto, pero aquí, los golpes de la vida, señores, estando en el seguimiento, después de esta cirugía, de rodilla, en la oficina del médico, se encuentra, con un póster, de una película, del año 1924, por supuesto que es silente, que se llamaba, Berg des Kikos, que esta película, el nombre puesto en alemán, y dispensa en alemán, que yo no sea alemán, se llama, La montaña del destino, se sintió tan inspirada, por esta película, que encontró un cine, en las cercanías, y se metió, una semana entera, yendo todas las noches, a ver esta película, se aprendió la película, de memoria, ¿qué es lo que pasa? Esta película, La montaña del destino, que es una película silente, de este director, alemán, que se llamaba, Arnold Frank, ¿qué es lo que hace? Ella se atreve, era atrevida, una mujer tremenda, le escribe, a Arnold Frank, Arnold Frank, la recibe, y aquí, otra base rumores, de que ella se convierte, en amante, de Arnold Frank, que era un hombre, también 20 años, mayor que ella, y este señor, aparentemente, si esto pasó, lo que hace es que, hace una película nueva, que se llama, Der Heiligberg, o sea, La montaña sagrada, y aquí, en esta película, en esta película, pues, la pone a ella, como actriz, de hecho, como la actriz fundamental, esta película, de hecho, el póster, de la película, esta, La montaña sagrada, lo que tiene el póster, en el póster, como protagonista, es a ella, ahora, esto es interesante, este punto que ha llegado aquí, para que tú veas aquí, estas películas, que son de montaña, tú, ya me has escuchado comentar, dos películas de montaña, ¿qué es lo que pasa? En esta época, en Alemania, las películas de montaña, en esta época, en que la cinematografía alemana, está tan ocupada, que es muy activa, esta es la época, incluso que ahí, el presionismo alemán, Alemania fue una potencia cinematográfica, y que en esta época, las películas de montaña, en Alemania, Alemania es un país continental, en el centro Europa, en el centro este de Europa, las películas de montaña, por el argumento, todo lo que tenían, era el equivalente, de Estados Unidos, de las películas, de cowboys, mira tú, que interesante, con el acento alemán, eran películas fantasiosas, que además, películas muy populares, porque mira, como aquí estamos ganando, el ovillo, el hilito, son películas, que ya van encerrando, acaso de manera inconsciente, la semilla, de la doctrina aria, o sea, de los jóvenes, fuertes, blancos, rubios, que viven de deportes invierno, que les gusta el alpinismo, todo eso, va encerrando ya, el sentimiento ario, en este cine de montaña, y que cosa es lo que pasa, esta película, en esta película, este señor, Frank, que era este gran director, era un hombre, que estaba muy de vanguardia, que utilizaba, la mejor tecnología, de ese momento, utilizaba filtros rojos, como fotógrafo, te lo puedo decir, yo oraba en una época, los filtros rojos, en blanco y negro, porque los filtros rojos, te ponen el cielo negro, y era muy dramático, en la fotografía, y que fue lo que pasó, aquí es que, aquí, fíjate, actuando hoy, en la película, aquí es que Lenny Riefenstahl, se da cuenta, que lo que ella quiere, para ella, no es el mundo de la actuación, sino que ella, lo que quiere estar, es detrás de las cámaras, que ella lo que quiere, es ser directora de películas, y por tanto, incluso tiene una frase, que la encontré, que la tengo aquí, delante de mí, que dice, fue entonces, traducida al alemán, o al español para ti, fue entonces, que me di cuenta, que hacer cine, no protagonizarlo, podría significar, el nuevo sentido, de mi vida, y fue lo que pasó, aprendió entonces, a continuación, esta mujer, que sin duda, tiene que haber sido, una mujer inteligente, sin duda, y sin discusión, aprende a moverse, en un mundo, que hasta ese momento, en un mundo de hombres, de acuerdo con las biografías, que estuve consultando, dice que una mujer, que tenía tino, para los varones, que era muy manipuladora, como era una mujer bonita, que lo sabía manipular, que sabía plantarse, y que parece que tenía, una personalidad recia, porque ella tenía, que tenía entonces, bajo ella, a hombres, o sea, a camarógrafos, esto es un mundo todo de hombres, camarógrafos, editores, y todo eso, y esta es una época, señores, muy prolífica, en el cine alemán, como te estaba comentando, incluso hasta en la época, los 20, del famoso, expresionismo alemán, y había, para que tú veas, poco espacio, para las actrices en Alemania, en ese momento, de manera, que en esta época, ella conoce a Marlene Dietrich, que era un año mayor que ella, eran contemporáneas dos, fueron amigas, lo que ocurre, que tú sabes que, Marlene Dietrich, absorbía por el mundo de Hollywood, el cual, la rinfinetal, no puede llegar nunca, tú vas a ver qué pasó, porque es que ella, no puede hacer la transferencia, claro, ella no quiere ser actriz, ella quiere ser directora, pero aquí había un montón de actores, perdón, de directores, ella nunca pudo hacer el crossover, como sí lo hizo la Dietrich, a Hollywood, y se dice, que en esta época, aunque después terminaron siendo amigas, y tuviste, en ese video que yo puse, en un momento que está fotografiada, con la Marlene, que dice que había una cierta rivalidad, entre ellas, esa rivalidad desapareció, cuando Marlene Dietrich, viene para Hollywood, y continúa su vida exitosa como actriz, ella se queda, se queda, esto era como lo de Vita Perón, y la libertad de la marca, pero, ella se queda en Alemania, y por otro lado, no compite con la Marlene Dietrich, porque no es actriz, se queda como directora, pero yo aquí, ella quería ser definitivamente actriz, cineasta, perdón, no actriz, y es que hace ya, aquí es que ella hace su primera película, para que ustedes vean, el paralelo que estoy haciendo, del punto que tenemos hoy, aquí es que hace, Das Blu Licht, esta película, que traducido, del alemán al español, significa, la luz azul, que es el año 1932, año 32, una película, cuyo argumento es de Bela Balas, este es, un, judío, húngaro, que es, el que hace, el argumento de la película, el argumento es otra, una película típicamente alemana, fantasiosa, que tiene elementos de magia, a los alemanes les encanta todo esto, también de amor, de intriga, de misterio, es otra película de montaña, que lo que trata es, de un resplandor misterioso, que se produce en el pico de una montaña, de un resplandor de una luz azul bella, y que se produce ese fenómeno, en las noches de luna llena, y que inmediatamente esa luz, atrae mágicamente a jóvenes, de un pueblo cercano de montaña, que además, cuando intentan escalar la montaña, tiene un accidente fatal, porque aquí también está, todo este lado de la cosa fatal, del cine de esa época, y todo eso, esta película, señores, esta película, que la pueden ver, esta película, para que les guste el cine, yo se los recomiendo, para que ustedes amplíen sus universos, en YouTube, estas cosas todas están, ustedes pueden ver, esta película, la luz azul, subtitulada en alemán, en inglés, yo no sé, pero la pueden ver, vale la pena verla, como experiencia cinematográfica, por cierto, a nivel de detalle, ACFA, la famosa fabricante, de material fotosensible, le entregó una película nueva, que reaccionaba muy bien, y está impresionada, por las técnicas de Frank, reaccionaba muy bien, al uso de filtros rojos, y por tanto, ya obtienen esta película, que es adorable, para mí que me gustaba eso, cielos absolutamente negros, gracias al uso este, del filtro rojo, la película interesante, esta película, es una de las primeras películas, sonoras alemanas, duró 86 minutos, y fue una película, que estéticamente, fue muy aplaudida, en esta época, Lenny, trabajó con judíos, el guionista judío, pero, pero qué pasó, para que aquí, empiecen a notar, empiecen a notar, empiecen a notar, cuando se desenvuelve, todo este asunto, de edad del nazismo, en Alemania, y agarra estas películas, y los nombres judíos, los remueve de los créditos, ya estamos empezando, para que ustedes vean, los paralelos, de esta Cuba, también, de pene y de asco, que eso es lo que pasa, en Cuba, cuando, los artistas cubanos, pues, se convierten, en desertores, se quedan en los países, y pasa con los atletas, inmediatamente, nunca más se mencionan, los borran de los créditos, las películas, todo eso, ella comienza a hacer eso, de hecho, Balaz, era, como te estaba contando, un húngaro judío, y ella trabajó, con ellos aquí, ahora, por otro lado, como pasa con Hollywood, como pasa con Hollywood, que ciertos lobos, controlan, en una entrevista radial, que Lenin, concede, a la radio alemana, en el momento, del estreno, de la luz azul, que es el año, 1932, Lenin dice, mientras la crítica, escuchen lo que dice, mientras la crítica, cinematográfica, está en manos, de los judíos, yo no voy a tener éxito, aquí hay que recordar, que todavía, en este momento, esta frase es importante, en este momento, todavía, que estamos en la estela, del final, de la primera guerra, mundial, Hitler, todavía, estamos hablando, del año 32, Hitler, todavía no es el canciller, eso ocurre en el 33, la guerra será en el 39, por tanto, en esta época, todavía, en esta época, una gran parte, de la población alemana, decía, que las penurias, y las cosas, que está pasando, Alemania, no va a concluir, derrotada, y humillada, Alemania, en la primera guerra mundial, es consecuencia, de los judíos, de la influencia, en la sociedad, de la influencia, en el comercio, y esta frase de ella, está conectada, con ese modo de pensar, ella dice, que no puede tener más éxito, por el hecho, de que la crítica, cinematográfica, en Alemania, está en manos de los judíos, sin embargo, esta película, que no es una super película, esta película, ya ella la subraya, ¿por qué? de dos maneras, porque ella actúa en la película, ella es la directora de la película, pero ella actúa en la película, por tanto, a través de esta película, que ella dirige, su rostro es más conocido, ella está en el póster, de la película, en la ficha también, y por otro lado, comienza a ganar notoriedad, que es, la rareza, de que se trata, de una directora de cine, fíjate, esto es interesante, y esto es lo que hace, que ella subraya, pues, a Lenny, como una figura importante, ahora bien, en esta frase, que yo te acabo de decir aquí, que ella dice, en esta entrevista radial, en Alemania, en el año 32, en torno al estreno, de la luz azul, ella dice, mientras la crítica cinematográfica, en Alemania, esté en manos de los judíos, yo no voy a tener éxito, a continuación, ella dice lo siguiente, que mete miedo, pero que tiene significación, ella dice, en esa misma entrevista, dice, cuando Hitler, tome el poder, esto va a cambiar, por tanto, repito, estamos hablando del año 1932, en que Hitler, ya es una figura política, de fuerza, influyente, pero recuerda, que hasta este momento, Hitler, ha perdido, cíclicamente, todas las elecciones, Hitler siempre trató, de llegar al poder alemán, a través de elecciones, y nunca ganó, pero que es lo que hace, en el 33, a tono, con una intríncula política, que se produce, él hace una maniobra, y Hitler es nombrado, se las arregla, para ser nombrado, canciller de la nación, que es presidente, y es que Hitler, de MRE, y eso es en el año 33, ahora, que es lo que pasa, Lenny, tras Blue Light, esta película, La Luz Azul, todavía, no es la siniestra oficial, de Hitler, pero que pasa, esta Lenny, que después se convierte, vayan anotando, en la jugular, cinematográfica, o filmica, del nazismo, que fue, terminó siendo, la bebé perfecta, de Hitler, como esta película, si la subraya, como una siniestra, talentosa, que es lo que hace ella, ella, para este momento, ella ha salido, Mein Kampf, y el libro de Hitler, la ha impresionado, pero además, aquí falta todavía, el final, que cosa es lo que pasa, Hitler está haciendo los rallies, y ella va a ver rallies de Hitler, y cuando ella ve, los rallies de Hitler, asociado con el hecho, de que la, la pieza, Mein Kampf, la obra esta de Hitler, la impacta, cuando ella ve, ella lo dice, que cuando ella ve, a Hitler, y oye a Hitler, la frase que tengo aquí, ya dijo textualmente, dijo, yo tuve, una visión apocalíptica, que nunca ha podido olvidar, y es como si la tierra, se hubiese toda, extendido delante de mí, eso es lo que ella siente, cuando ve este hombre, con su gestualidad, y con todo aquello, en los rallies aquellos, Hitler la emociona, Hitler la impresiona, y que es lo que pasa, bueno, asimismo, como ella le escribió, al director de la película, y que se produce el encuentro, y ella termina siendo, la amante, del director de la película, y termina, el director de la película, colocándola en la película, y aprende con él, con Frank, ella procura, un encuentro con Hitler, y ahí es que se produce, el choque de trenes, Hitler, aparentemente, también quedó fascinado, con ella, Hitler después dijo, la cosa más bella, que había visto, en su vida, fue ver, a Lenny Riefenstein, bailando, en el mar, en la cinta, la montaña sagrada, pero en ese momento, que es el año 32, según, dice ella, esto que te voy a mencionar, yo no he encontrado, otra fuente, que lo que dice ella, yo no sé si será cierto o no, ella dice, que en ese encuentro, que ambos se quedaron impresionados, Hitler, le hace un avance, de corte romántico, pero junto con eso, eso es lo que dice ella, para, de alguna manera, explicar la razón, por la cual, no fueron amantes, a pesar de que hubo rumores, de que sí, pero no está comprobado, que no lo fueron, pero por qué no lo fueron, porque ella dice, que aunque en ese encuentro, que ambos se quedaron impactados mutuamente, y Hitler, le hace un avance, de corte romántico a ella, Hitler a la vez le dice, pero yo no puedo ahora, dedicar mi corazón a mujeres, a damas, porque yo tengo una tarea, primero que cumplir, y eso es lo que aparentemente pasa, yo no sé, si esto es verdad o no, pero que sí fue lo que pasó, e inmediatamente, Hitler, le promete, y ella le dice, cuando yo llegue al poder, por eso es que ella dice, esto en la entrevista radial, cuando yo llegue al poder, tú vas a ser mi cineasta, eso ya hay firmado, tú sabes, como con sangre, pero qué pasa, todavía existen los años 32, Hitler, lo que inmediatamente, ya se vuelve, una parte importante, del círculo íntimo de Hitler, incluso de Gebel, comienza a estar, en los meetings de Hitler, en las cenas, en los pígnes, durante los fines de semana, ya se vuelve una persona, cercana a Hitler, hasta que ya exactamente, en el año 33, pues Hitler, se hace como te conté, del poder, y exactamente, es cuando comienza, la verdadera carrera cinematográfica, filmando primero, lo primero que ella hace, qué cosa es, lo primero que ella firma, es, el congreso hitleriano, los rallies de Hitler, los noticieros, en los cuales, en todas estas piezas, fílmicas, que todas se pueden, con mucho trabajo, porque, se trata de evitar, yo me he dado cuenta, que en YouTube, tratan para que no parezca, que es lo de Hitler, pero si tú te pones a buscar, te vas encontrando, con piezas, que yo estaba revisando, en estos días, desde que yo decidí, hacer este programa, desde que decidí hacerlo, los noticieros, todos, de esta época, son francamente, geniales, porque hay dos características, cinematográficamente, hablando importantes, de Lenny, una es, la fotografía, que ella dirigía, ella era editora, pero la fotografía, y la otra cosa, es la edición, esta es una mujer, que además, tenía conciencia, que lo dijo más de una vez, que el cine, el cine todo nace, en la sala de edición, la película, y por tanto, cuando uno ve los noticieros, o los noticieros de cine, hasta el día de hoy, cuando los noticieros de cine, eran los que eran, la influencia de esta mujer, la manera que está editado, y que está hecho, esta mujer era un genio, era una maravilla, que pasa, ahí de pronto, junto con esto, que ella comienza a trabajar, filma el congreso, este es hitleriano, ahí viene, un fílmico, que se llama, la victoria de la fe, ve anotando, ve anotando, la victoria de la fe, porque estos son, los títulos, que son los ejemplos, que puede hacer, una equivalencia, de las apologías cinematográficas, de Santiago Álvarez, a Maledicto, y a sus viajes, y todo eso, o sea, esto sería, por la naturaleza, del material, la equivalencia castrista, más próxima, de Lenny Raffenstahl, sería, Santiago Álvarez, y este documental, que se llama, la victoria de la fe, esto se estrenó, en diciembre del año 33, ahora, que cosa es lo que pasa, al otro año, el 34, Hitler personalmente, ordena destruir, este material, porque pasa, porque en este material, vayan anotando, lo que pasa en Cuba, ahí estaba, Ernest Rohn, y Ernest Rohn, que era un hombre, de confianza de Hitler, que cae en desgracia, y Hitler, lo manda a matar, además, este hombre era gay, y Hitler no quería nada de esto, ¿qué es lo que pasa? Este material, que Hitler, da la orden, vayan anotando, cuando ella estrena, este material, Hitler da la orden, de que este material, por orden expresa de él, hay que ponerlo, en todas las escuelas, en Alemania, y todos los niños alemanes, vieron este, esta bomba atómica, que se llama, la victoria de la fe, vayan haciendo paralelos, con Cuba, que eso sigue pasando, todavía en Cuba, pero ¿qué pasa? Manda a destruir el material, porque en el material, hay uno que cae en desgracia, que es desfenestrado, las cosas que pasan en Cuba, de manera que, lo manda a destruir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto se salvó? Porque se salvó, una copia instante, que fue encontrada, en los años 90, y es la razón por la cual, está corriendo por ahí, si no de esto, no hubiera quedado, absolutamente nada, pero aquí es cuando llega, el punto ideológico, más alto de Lenny, cuando Hitler, comisiona a Santiago Refenstall, digo, a Lenny Álvarez, digo, a Lenny Refenstall, la comisiona, para que firme, el apoteósico, rally, del año 1934, del cual sale, y es este imagen, que estás viendo aquí ahora, en la pantalla, sale este documental, que es un documental, espectacular, que se llama, el triunfo, de la voluntad, otra vez, hagan paralelos con Cuba, pero además, para que ustedes vean, la esencia del material, para que ustedes vean después, lo que ella dijo, lo de, lo que dije Diego, dije digo, este documental, que se llama, el triunfo de la voluntad, Lenny luego diría, que, más allá, de los valores cinematográficos, que los tiene, esto es un documentalazo, está bien hecho, bien cosido, con una maravilla, tiene las características, fundamentales de ella, que te he estado diciendo, que es básicamente, primero fotografía, y a continuación edición, o yo no sé, si la edición por primero, pero son las dos características, el triunfo, la voluntad, es definitivamente, un film, de propaganda nazi, recoge toda la crónica, del congreso, del impresionante, rally de Nuremberg, esto lo vieron, porque Hitler, decidió hacerlo de esta manera, más de 700 mil espectadores, esto, el triunfo, la voluntad, fue estrenado, en el año 1935, y hasta el día de hoy, se considera, perdón, una obra maestra, en los filmes, de propaganda política, las técnicas, que esta mujer, utilizó aquí, utilizó, cámaras aéreas, utilizó, los objetivos, perspectiva distorsionada, la música, también, la música, creada justamente, para todo esto, de manera que, esto es, cinematográficamente, vayan haciendo paralelo, lo que llevo días diciendo, cinematográficamente, es una joya, pero a lo que le canta, es a lo que no sirve, para nada, porque lo que le canta, es a los rallies, de este señor, que termina imponiendo, en Alemania, un sistema, que lleva a Alemania, al planeta, a la desgracia, también, después de esto, dirigió, escucha más, otro título, Santiago Albaresco, que se llama, días de la libertad, nuestras fuerzas armadas, o sea, esto fue, un documental, cortito, un corto, de 28 minutos, hecho para el ejército alemán, en el año, 1935, porque recuerda, que como yo te conté aquí, después del tratado, de Versalles, entre las cosas, que Alemania castigan, Alemania le imponen, que no puede tener, ni siquiera, servicio militar, en lo cual, Hitler, le pasa por encima, se lo circunvala, y en el año, Hitler, otra vez, reimpone, el servicio militar, y por tanto, le hacía falta, que viniese, la ceniza oficial, y le hiciese un documental, del ejército, y es este documental, que se llama, día de la libertad, nuestras fuerzas armadas, después de esto, aquí es que viene, el punto más alto de Lenny, ahora, de Lenny Riefenthal, en el 35, la dirección, del comité olímpico alemán, llamó a Lenny, para que hiciese, este documental, que francamente, su obra maestra, que es el documental, Olimpia, Olimpia, lo que hace, es que recoge, y ahí vamos a ver ahora, el póster, Olimpia, lo que hace, es que recoge, las incidencias, de la Olimpíada, de Berlín, del 36, que Hitler, también, utiliza, como plataforma, propaganda nazi, y aquí señores, llegó y paró, cinematográficamente, hablando, esto es un film blanco y negro, que yo sí he visto, que es, una maravilla, de material, por supuesto, que, para, yo estoy convidando a ustedes, que tratan de buscarlo, está en YouTube, por supuesto, que tienen que tener en mente, que ya han envejecido, esto es una cosa vieja, pero tienen que verlo, con ojos, de conciencia, de cultura cinematográfica, documental en blanco y negro, uso entre objetivos, tomas en contrapicado, una edición dinámica, cámaras, las cámaras más rápidas, para poder hacer cámara lenta, para poder tomar, el final de cada ajusta, ver quién llegó primero, todo eso, dolleys paralelos, eso no se había usado nunca jamás, dolleys paralelos, ahora que estamos en la Olimpíada, dolleys paralelos, a los corredores, en fin, bueno, justamente, es la que registra, el triunfo, de Jesse Owens, este corredor negro americano, que ustedes saben, que a Hitler, es lo que hay un mal, que termina ganando, la Lenny, gastó, 400 kilómetros, de película, para firmar Olimpia, la dejaron, Hitler le pagó todo esto, le metió todo el dinero al mundo, la dejaron que fuese, a Grecia, para que firmase, las ruinas griegas, así comienza el documental, de manera que, hasta el día de hoy, este es, el primer documental, olímpico, de la historia del cine del mundo, son dos documentales, dos, debes saberlo, uno se llama, el festival de las naciones, uno más largo que el otro, y el otro se llama, el festival de la belleza, en el cual, incluso, tiene desnudos, bellísimos, artísticos, de atletas, tanto femeninos, como masculinos, imitando las tres gracias, tiene el discóbulo, que lo va fundiendo, con la imagen, con la escultura, exactamente, en estatuaria, del discóbulo, una maravilla, y todo esto, fue secretamente, a dinero, como se dice, patrocinado, no, el dinero, en fin, ahora no me viene la palabra, a la mente, fue justamente, con los fondos, del Reich, ahora, siguen haciendo paralelos, esto sirvió, como propaganda política, como hace, en Cuba, ahora que regresó, la delegación a Cuba, y todo, que esto es política, el deporte, como política, y la política, como deporte, todo eso, cuando se estrenan, estos documentales, después que pasan, los limpiados, se estrenaron, cuando, vayan haciendo paralelos, para que los que quedan, en Cuba, se acaben de bajar, este carro, y no caminen, en el caminito, de la Leni, cuando se estrenó, cuando fue que se estrenó, Olimpia, Olimpia se estrenó, el día 20 de abril, del año 1938, antes de la guerra, pero que día, es el día 20 de abril, es un día cualquiera, no, es el día, en que Hitler, tenía su cumpleaños, el día, en que Hitler, cumplía 49 años, se dijo, que ese día, estrenaba el documental, para que el jefe, pues viese un documental, de su gran triunfo, olímpico, y el gran triunfo deportivo, este documental, fue el que finalmente, sigan anotando coincidencias, para que vean lo que les estoy contando, este documental, es el que finalmente, aplaudido en el planeta entero, por sus logros cinematográficos, porque francamente, es una maravilla, es el que le llama la atención a Hollywood, de manera que, invitan a Lenny, a Estados Unidos, llega a New York, visita Hollywood, como una gran figura cinematográfica, la gran notoriedad, una directora de cine, mujer, que además, con un gran talento, con ese documental, que ha visto el planeta entero, que toda la crítica del mundo, lo ha elogiado, hubo un par de críticas, que se dieron cuenta, que dijeron que no, pero básicamente, todo el mundo lo elogió, pero que pasa, cuando Lenny, llega a Estados Unidos, sigan haciendo paralelos, yo no paro, de hacer paralelos, que es lo que pasa, en el momento en que ella llega, se produce, en Alemania, la llamada, la Kristallnacht, que es, la repudiable noche, de los cristales, o los cristales rotos, que es como se le llama, que ocurrió entre el día 9, y el 10 de noviembre, del año 1938, que fue, un horrible, una horrible, y criminal, operación, contra las barriadas judías, que debe justamente, el nombre este, de la noche, de los cristales rotos, porque era, el crujido, el sonido, de los cristales quebrados, en las barriadas, en los guetos judíos, rompiendo los negocios, rompiendo las casas, esa noche, las estadísticas, todavía, no están claras, por si creen que esa noche, entre, detenciones, y muertes, y ejecuciones, ahí, que le hicieron en el momento, más suicidio, hubo gente que se suicidó, fueron cientos, más detenciones, esa noche, terrible, que fue en estas barriadas, que se llama así, pues, y esto es, hasta el día de hoy, esta es una de las, hasta estas alturas, esto es, una de las operaciones, antisemitas, más tenebrosas, que ha visto la humanidad, todo un espanto, previo a la guerra, eso ocurre en esa noche, y es el, es el momento, que la Lenin está aquí, y cuando eso ocurre, y el planeta entera, como esto que está pasando, en Cuba ahora, con las protestas, y las fuerzas cubanas, de las autoridades, reprimiendo esto, porque aquí un detalle, esta noche, los cristales, no fue el ejército, hitleriano, no fueron las SS, no, 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 estos fueron, grupos paramilitares, organizados, por su cuenta, vayan haciendo paralelos, y ciudadanía común, pero por supuesto, las autoridades, no se metieron, lo dejaron, eso sería, como si fuesen, las brigadas, de respuesta rápida, de Cuba, cairados, por el enemigo, la mafia de Miami, que en este caso, son los judíos, hay que caerles encima, y eso fue lo que pasó, y hasta aquí, eso es como que ahora, aquí esté ahora, uno de los artistas cubanos, está aquí en Estados Unidos, y esté pasando lo que está pasando en Cuba, desde el día 11 de julio, y le pregunto lo que está pasando, y qué es lo que van a decir, porque les encanta cubrirse de trito, eso fue lo que hizo la Lenin, ¿tú sabes lo que dijo la Lenin? no, yo no sé que eso está pasando, lo negó, lo demeritó, y dijo además, que eso era propaganda enemiga, de los extractores de la Alemania nazi, ustedes ven los paralelos, pero eso es lo que hacen estos, y lo que siguen haciendo, y por eso que Silvio Rodríguez sale, y dice que hay que salir a defender los logros de la revolución, que si daban un chance y está afuera, capaz que hubiera dicho, no, eso no es verdad, eso es mentira, eso son manipulaciones de la mafia de Miami, eso lo hizo la Lenin, señores, por tanto, que fue lo que pasó, pero como en ese momento, a diferencia de ahora, el mundo se tenía conciencia, aunque con el caso de Cuba, ha habido conciencia ahora, eso caía como una patada, eso le cerró la puerta a la Lenin, a Hollywood, la revista Barayate le encendió, todos los medios de prensa, que fue lo que tuvo que hacer, tuvo que recoger sus matules, y se tuvo que regresar a Alemania, así que vayan, vayan señores, vayan anotando aquí, ahí empieza la guerra, empieza la guerra, cuando Hitler pasa la frontera con Polonia, el día primero de enero, perdón, el día primero de septiembre del 39, y que es lo que hace la Lenin, la Lenin se va de reportera cinematográfica, que es responsable de guerra, y aunque realmente hay que reconocer aquí, hay rumores, o hay apuntes históricos que dicen, que ella, después de la Olimpíada, y después del material ese que hace, con el rally, ella le había dicho a Hitler, que ella no quería seguir siendo la cineasta, yo me temo, que esas informaciones que estaba consultando, son informaciones que le están tirando la toalla, que ella no quería hacer más esto, y por tanto, cuando viene la guerra, ahora sí es cierto, hay una fotografía de ella, pero claro, eso hay que entenderlo, a mí me habría pasado igual, ella es una mujer a la larga, en un momento que se está produciendo esas ejecuciones, que venían los SS, y sacaban a cuatro infelices, y en el medio de la calle, y le caían a tiro, ella está ahí, y en el momento que eso pasa, en uno de esos momentos terribles, hay un fotógrafo que se vuelve, y la fotografía, y en el momento que la fotografía, ella tiene una cara de horror, como decía, esto no puede ser, pero el asunto está que, de todas maneras, de todas maneras, andando la guerra, ella, con fondos, financiado, que es la palabra que estaba buscando ahorita, financiado, por el Reich, se hace un tremendo estudio cinematográfico, en Berlín, y cuando, en el año, 1940, la famosa frase, que mi papá me decía, que decía, cayó París, cayó París, que Hitler llega, le manda, una clase de telegrama, en la cual, lo que le dice es, a Hitler, esto que acaba de pasar, ahora que usted tomó París, es la, es lo más grande, que la humanidad podría esperar, y termina firmando, Zuleni Riefenstahl, eso pasó señores, eso pasó, de manera que esta mujer, lo que seguía era llenándose, todo esto, pero además, en esta época, que fue su última pieza, muy debatida, que le estrenó años después, comienza a ser una pieza, que la comienza a firmar, fuera de Alemania, y que es lo que pasa, para trabajar con los actores, lo que hace, es que se trae, a prisioneros, de Hitler, que terminaron, después que los utilizó, terminaron siendo mandados, a los campos de concentración, de Aschwitz, de manera que, la última vez, la última vez, que esta señora, ve a Hitler, en el año 44, dicen que ya estaba, tratando de separarse, ya se casó, la última vez que lo ve, fue justamente, en su boda, ahí se sigue, poniendo malo, como ustedes saben, el avance de la guerra, y que termina, termina en que Alemania, es derrotada, viene la invasión, de Normandía, los soviéticos, siguen avanzando, desde el este hasta Berlín, y cuando ella se da cuenta, que aquello está malo, ella se escapa de Berlín, en las últimas semanas, se escapa de Berlín, y que pasa, la detienen, la identifican, las tropas americanas, que dicen, que la trataron muy bien, la detuvieron, y en ese periodo, que estuvo ella detenida, se escapó varias veces, una de ellas en bicicleta, con una mujer activa, y todo eso, y que pasa, se acaba la guerra, se acaba la guerra, y viene, que es el próximo programa, que estos días voy a estar aquí para ustedes, la llamada de nazificación, que es el proceso, de, drenar, el sentimiento, y la mentalidad nazi en Alemania, que yo voy a hacer un programa aquí, con lo que yo voy a hacer, que es la descastrificación, que voy a hacer en mis puntos, lo anuncio desde ahora aquí, yo voy a hacer un paralelo, con Cuba, con que, yo les voy a contar, ese programa yo lo hice en Radio Martí, y lo hice también en Univision, pero ahora, ahora mismo yo les voy a contar, qué cosa fue, gente que no lo sabe, qué cosa fue la desnacificación, pero además, a continuación de eso, yo voy a hacer un plan, de descastrificación, mío, el mío, el cual voy a hacer un paralelo, de cómo hay que descastrificar a Cuba, porque eso hay que hacerlo, cuando ella viene, y viene esto aquí, ella tuvo que pasar por los procesos, había procesos investigativos, ¿por qué razón? Porque ella, finalmente ella terminó declarándose, como una simpatizante del partido nazi, ojo atención, nunca fue miembro del partido nazi, no lo fue, pero toda esta historia, que te acabo de contar es real, no hace falta que tuviese, el carnet de militantes del partido, todo esto que te acabo de contar, está ahí, está ahí, lo que le dijo a Hitler, y todo eso ahí, eso está ahí, ¿qué es lo que pasa? Viene, se acaba la guerra, y esta mujer, caen desgracias, por lo que era, caen desgracias a ella, caen desgracias a su obra, y justamente, ella, lo que, fíjate lo que es, aquí comienzan ahora, que son estos paralelos, con la famosa carta, de los que firmaron en Cuba, la carta de los fusilamientos, que están diciendo, donde dije Diego, dije Diego, donde digo, digo, dije Diego, y yo no firmé lo que firmé, y yo firmé la otra parte, pero yo no firmé los fusilamientos, y el otro que dijo, no, pero yo no estaba allí, a mí me engañaron, firmaron la carta a mis espaldas, todo eso, cuando ellas vienen ahora, después que se acaba la guerra, le dice, usted no es simpatizante, entonces ella dice, sí, sí, yo era simpatizante, para que vayan haciendo los paralelos, estos de Cuba, con la famosa Lenny Riefenstein, ella lo que dice, es que, que su documental, este documental, el del triunfo, de la, de la voluntad, que este documental, ella no hace, un documental de elogio, que ella lo que hace, es un documental, es un documental, documental, un documental de registro, que lo que hace, es que registra, un momento histórico, de Alemania, pero que no es un elogio, cuando tuve el documental, que está considerado, por los espaldas, hasta el día de hoy, que es un documental, de propaganda nazi, ella dice que no, ella dice incluso, que lo que pasa es que, si yo hubiera sabido, que aquí bien estaba, si yo hubiera sabido, que la carta era para eso, yo hubiera hecho otra cosa, ella dice, si yo me hubiera imaginado, que el documental, lo hubieran a meter, lo hubieran a meter, en esa dirección, yo me hubiese negado, a sus espaldas, el documental Hitler, lo manipuló, o sea Hitler le mete, el documental por la cabeza, a 700 mil personas, elogia públicamente, el documental, dice que el documental, por esa línea, pero dice que no, que el documental no es eso, que el documental, se lo metieron ahí, paralelos, con los artistas de Cuba, ok, y con los siniestras de Cuba, y con los escritores de Cuba, que hasta donde van a querer, seguirlo aquí engañando a uno, como si uno fuera un idiota, asuman, con valentía, y con genitales, coño, acaban de asumir, lo que tienen que asumir, acaban de asumirlo, ya para la porra, sean valientes, no sean tan, ok, ella dice esto, ok, pero además de eso, en febrero de 37, Detroit News, la entrevista, y ella dice, en febrero de 37, para mí Hitler, es el hombre más grande, que ha vivido, un hombre sin faltas, y un hombre que además, representa y posee, toda la fortaleza masculina, eso se lo dice a ellos, eso está registrado, en el Detroit News, en febrero del año, 1937, pero después ella termina diciendo, que no, 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 donde dije digo, dije Diego, por eso es que todo esto, mía, me se me olvidó el trabajo de poner aquí, el sonido de descargar el inodoro, porque ella señores, la Lenny, se fue a por el inodoro, ahora, respecto, respecto, de lo que dijo, en París, pues fíjate, yo estoy aquí, casando una cosa, con la otra, lo que dijo en París, de que la humanidad, es lo más grande, que podía haber esperado, era haber visto, cuando Hitler toma París, que lo que hace, es que someta Francia, y en Francia, no hay gobierno, y es lo que quería, era germanizar a Francia, ese país, que todo el mundo conoce, con una lengua, aquí cada país, tiene derecho a ser lo que sea, yo no quiero, que Alemania, sea francesada, ni tampoco quiero, que Francia, sea germanizada, yo quiero, cuando yo voy a Europa, llegar allí, y sentirme allí, que en Alemania, es Alemania, que me como mi salchicha blanca, y que cruzo la frontera, y me aparezco en Francia, y en Francia, me tuvo un magnífico, vino francés, con un par de caracoles, that's what I want, y cuando estoy, que viene el camarero, lo que quiero, es que me hablen, en francés, en París, y que me hablen, en Berlín, que me hablen alemán, Hitler no, esto es lo que quería, era germanizar el planeta, y lo que quería, era convertir entonces, a Francia, como quiso hacer con Checoslovaquia, y esa es la verdad, van a decir ahora que no, lo que quería hacer con Francia, era germanizarla, entonces cuando él hace eso, ella dice, que lo que logró Hitler en París, es lo más grande, que la humanidad podía esperar, entonces le preguntan, coño pero usted dijo que ellos, ah vienen otra vez aquí, como estos de Cuba, no donde yo dije, dije no dije, yo no dije que fusilaran a nadie, yo tengo fe, y no sé qué, entonces lo que dijo ella, no no yo cuando dije eso, fue que yo interpreté, que es que la guerra se iba a acabar, tienen que tener la cara cemento señores, eso fue lo que dijo la Lenin, yo lo que pensé fue que, porque además son muy hábiles, son muy hábiles, van utilizando argumentos y cosas, que de pronto, si te coges moguillo con dos tragos, tú te lo crees, porque suena muy decir, ah verdad, estamos en la guerra, lo que queremos que se acabe la guerra, y que Hitler tome París, se acabó la guerra, entonces ella dice eso, yo lo que dije, que yo elogié, el que, además la parrafa, lo pueden buscar online, la parrafa, es una parrafa gigante así, elogio a Hitler, diciéndole que qué maravilla, que derrotó a Francia, ella lo que dice, yo interpreté eso, como que la guerra se había acabado, señores, pero además también, escuchen para que sigan haciendo paralelos, la siguen presionando, durante todo este periodo de vida, después que se acaba la segunda guerra mundial, hasta que ella se muere, más de una vez, esta señora tuvo que enfrentar, que le sacasen en su cara públicamente, las cosas que había dicho, y entonces dijo, ustedes saben, yo lo siento, lo que pasa es que, yo he sido muy mal interpretado, porque yo no soy política, a ustedes, eso no les suena familiar, cuántos vienen aquí, cuando le preguntan aquí, dicen, no, yo no soy político, pero cuando llegan allá a Cuba, van al protestódromo, y dicen, que liberen a Elian, señores, la cara de cemento, y el descaro, es una cosa que es histórico, y se sigue sosteniendo ahí, de manera que, esta señora, que si realmente, estaba fascinada, con Hitler, entre las cosas, que le preguntaba también, ella dijo, que ella no sabía, fue la otra cosa que dijo, yo no sabía, como lo que dijo, durante, la noche de los cristales, ella dijo, que ella desconocía, los atropellos, y los crímenes de guerra de Hitler, que ella no lo sabía, y antes de morir, entonces, le preguntaron, en la BBC de Londres, unos días antes de morir, ya estando viejita, le preguntaron, en una entrevista, que cuál era su pose final, y ella lo que dijo fue, escuchen, como ellos van haciendo las cosas, yo fui, porque siempre es para justificarse, yo fui, uno, de los millones, de personas, que pensaba, que Hitler, era la respuesta, esto es como decir, ay, yo soy de los que creía, que maledicto, era la respuesta, a los males de Cuba, no, yo solamente, dijo ella, en esa entrevista, en la BBC, yo solamente, veía las cosas buenas, y yo no sabía, las cosas malas, que estaban pasando, esto no se les olvide, porque es muy posible, que cuando pase el tiempo, y Silvio Rodrigo, un día eso se levante por la mañana, y diga, mira que me he atracado, él, y los otros, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, que están allá, y que vienen para aquí, y cantan aquí, y a ver, y algún día, prepárense, si vivimos lo suficiente, y aquello se cae, porque aquello se va a caer, aquello se va a caer, parece que no, nos cae el desánimo, ahora otra vez, parece que eso se aguantó, pero nada es eterno, un día nos levantamos, y aquello se cayó, entonces los veremos a decir, esto que dijo la Lenin, esto que dijo la Lenin, que dijo aquí, yo fui uno, vamos a cambiar los nombres, en vez de decir Hitler, vamos a decir maledicto, yo fui uno, de los millones, uno es que pensó, que maledicto, era la respuesta, yo solamente veía, las cosas buenas, y yo las cosas malas, que vinieron, yo no las vi venir, eso se lo vamos a poder escuchar, a Silvio Rodríguez, y al otro, 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 esta es mi descarga de hoy, este es el carcaj, de Pepeforte otra vez, haciendo hecho la historia, que bueno, les he contado la historia, de una persona, que quizás muchos de ustedes, si sepan la biografía, conocen su obra, así que hemos cumplido, esta misión, por un lado, y por el otro, este paralelo, que es la motivación fundamental, de comparar, la historia, de esta señora, en el periodo, que ella defendió, todo lo que defendía, y después que aquello, se derrumbó, como fue la pose de ella, las justificaciones, lo de cuando dije, digo, dije Diego, todo eso, para hacer un paralelo, con estos que están allá, que siguen hasta ahora, por eso, desde aquí, aquellos que yo conozco, que por favor, acaban de llenarse, de dignidad, que acaban de llenarse, el pasado, de muchos de ustedes, que ustedes eran otra cosa, como el caso, de Guille Vilar, y a otros más, que yo no los conocía así, y en esa dignidad, digan, yo quiero regresar, a ser el que yo era, y que digan, incluso, me pueden citar a mí, me pueden citar a mí, yo conozco a más de uno, que me pueden citar a mí, y decir, hablen con Pepe Forte en Miami, para que digan, que yo era gusano, y yo voy a decir, que es verdad, porque es la verdad, y eso es el mejor epitafio, que ustedes pueden decir, si se mueren mañana, que en la tumba digan, porque esta porquería se acabe, yo era gusano, y si me preguntas, para que te defienda, te voy a defender, porque es verdad, coño, mírense, dentro de sus zapatos, otra vez, y digan, yo tengo que regresar, al que yo era, no este que por el carro, y por el protagonismo, y por el no sé qué, me han conquistado, y me han llenado de porquería, de pies a la cabeza, ok, tienen el momento final, para hacerlo todavía, lo pueden hacer, están en el minuto final, porque esto se va a acabar, esto se va a acabar, llénense de dignidad, en el minuto final, y si en el minuto final, de verdad, de corazón se arrepienten, cuenten conmigo, y si me necesitan como testigo, para que diga, si fulanito y tal, al que yo conocí en el año tal, era gusano, yo lo voy a decir, si es verdad que era gusano, que qué pasó, yo no sé qué pasó, pero si lo era, y eso va a ser, la mejor apología, que puedan tener, pero llénense de dignidad, para que no sigan apoyando, esta porquería, que se va a acabar, y como le pasó, es la lección de moral y cívica, de hoy, esto que le pasó a la ley, de refestar, esta gran cineasta, yo voy a documentar, porque ustedes lo saben, para discutir esto conmigo, ni me gusta el arte, yo estoy entrando a lo que sea, yo veo las cosas de esta mujer, y todavía salvando las distancias, porque por supuesto se pone viejo, yo me doy cuenta, que esta mujer era un genio, lo era, hasta incluso hasta la vida que tuvo, me cae bien, me parecía que era una mujer bella, con la cara medio dura, las facciones típico alemanas, lo que sea, todo eso puedo verlo, pero qué fue lo que hizo, con todo lo que dijo después, no, no, yo no sabía que el documental mío, lo habían metido en esa onda, no, no, sí, Lenny Riefenstahl, el documental que existe, era cantándole al tipo vieja, sí, cómo no, cómo no, cómo no, y lo que dijiste aquí, lo que dijiste allá, llegaste aquí en momentos, que estaban ahí, acabando con los judíos, que es lo que está pasando en Cuba, dijiste, no, yo no lo sé, no, eso no es verdad, no, eso lo están, todo eso, que es lo que dicen, eso lo están exagerando, eso es mentira, y eso son, la mafia de Miami, está hablando mal, eso fue lo que hizo ella, no lo hagan más, acaben, acaben, desde aquí, le estoy diciendo con el corazón en la mano, porque me duele, verlos de esta manera, acaben de, y además son los, porque yo no lo estoy hablando aquí, al que sea, pero el deporte, que para mí, no sé qué, pero este es mi mundo, tú sabes, y señores, si algo que es supremo, y todo eso es el arte, el deporte a la larga, el deporte, con todo, yo no quiero en este caso, de meditar nada, pero el deporte, está más cerca, de acuerdo con el rendimiento físico, está más cerca del planeta animal, pues los animales no hacen arte, el arte es, la expresión máxima del intelecto, una mezcla de corazón con cerebro, ustedes son artistas, como ustedes van a estar firmando, sentencias de muerte, como van a estar a estas alturas, defendiendo un hombre, que es el Hitler cubano, diciendo que se hizo por la cultura, cuando no hizo nada, ustedes lo saben, un hombre que despreciaba la cultura, un hombre que es homofóbico, todo eso fue el Castro, maledicto, como le digo yo, un hombre que ni leía, entonces un cuento, yo voy a hacer aquí un programa, un ciclo para desarmar a Fidel Castro, eso que dice García Márquez, mentira, era realmente lo que era un, no es lo que acaban de querer decir a la gente, ustedes lo saben perfectamente bien, que incluso a la nueva trova la maltrató, o a ustedes se les olvidó el episodio, se los voy a recordar, porque lo peor que le puede pasar a ustedes, es la memoria de Pepe Forte, o ustedes se los olvidó, cuando la inauguración de aquello, creo que fue el campamento, bien negro, no sé qué, en la época de Osvaldo Rodríguez, que ha tenido la dignidad, que lo conozco aquí en Miami, la dignidad de decir que él se equivocó, por lo menos ha tenido ese valor, y que reconoce a Osvaldo Rodríguez, cuando escribió la canción del puente aniversal, y llegó y cantó en ese acto, en que estaba Maledicto, que lo inauguró ahí, ustedes se los olvidó lo que él dijo, porque Maledicto ustedes, no se los tragaba por Pepillo, por la guitarrita, todo eso no se los tragaba, ustedes lo saben, cómo ustedes van a seguir elogiando, la memoria de ese hombre, que es un criminal, y teniendo orgullo, que le dieron la mano, y que fueron amigos de él, Shimon Yu, pero hasta dónde señores, ustedes saben que ese día, usted lo voy a recordar ahora, y tienen que estar los registros firmes por ahí, cuando Osvaldo Rodríguez cantó una canción, que es una canción de barricada, no lo que hace incluso la nueva trova, que tiene valor poético, que tiene poesía contemporánea, porque primero que lo reconoce soy yo, y ahí está Silvio Rodríguez, yo reconozco lo que es, ¿qué fue lo que dijo Maledicto? Los insultó, los pisoteó, cuando dijo, esto sí es nueva trova, coño, yo sí me acuerdo, o tú no te acuerdas, carajo, o tú no te acuerdas, eso fue lo que dijo, ese día te pisoteó, a ti, a ti y al otro, los que están aquí, los que están allá, y tú vienes a defender a ese tipo, coño compadre, ¿hasta dónde fulanito? ¿y hasta dónde fulanita? ¿y hasta dónde Guille Vilar? ¿hasta dónde señores? Por eso, si ustedes no quieren, transitar el camino, de esta súper cineasta, ¿qué dónde está? execrada, es como está, que incluso, como representa, algún día, esto que pasó en Cuba, de alguna manera, es un holocausto, matando gente por gusto, ese estrecho de la Florida, está lleno de cadáveres, ahí, algún día, toda esta gente, que ha representado, y que le ha cantado esto, como la Número Nacional, que es el caso, que le dicen, una señora, que le cantó a un hombre, que es el padre del holocausto, judío, mira dónde terminó, y esto está ocurriendo en Cuba, porque yo estoy mirando mis números ahí, mis seguimientos en Cuba, cuando hay internet ni nada, como han venido, ustedes lo ven, los estoy ayudando, y se los digo aquí otra vez, cuenten conmigo, al que se quiera reivindicar, de verdad, de corazón, el que se quiera reivindicar, están ahí, y además, ustedes saben, que los amigos de ustedes, que están fuera, aquí en España y todo eso, y en México, ustedes saben, que lo que estoy diciendo es la verdad, pero oye, llénense de dignidad, por lo menos va a empezar, y menos mal, que no lo han hecho, yo estaba temblando, por lo menos, de ahí para acá, de Silvio Rodríguez para acá, ninguno ha dicho nada, por lo mejor, aplique, usted se logra la ley Miranda, en Estados Unidos, que cuando te detienen la policía, y usted tiene derecho, para permanecer en silencio, porque si no, lo que usted dice, puede ser tomado en su contra, aplíquense la ley Miranda, de Cuba, menos mal, que ahora con este problema, no se han manifestado, ni han dicho nada, porque se van otra vez, a llenar de porquería, hasta el último pelo, ok, este ha sido el programa de hoy, dedicado a la, este paralelo entre ustedes, y Lenny Riefenstahl, como siempre, y si alguno me quiere llamar, por whatsapp, vamos aquí a discutir aquí, tú sabes, y las líneas están abiertas, me pueden llamar, ustedes lo saben bien, ok, el teléfono es 305-775-9696, que siempre tengo, termina habiendo llamadas, y si no señores, vamos ahora, ah caray, Alcides Cervantes, acaba de hacer un super chat, señores, cosa que agradecemos muchísimo, coopere con el artista cubano, señores, vamos ahora, como siempre, a pasear los comentarios, que pienso, varias cosas podemos comentar aquí, se conocían a esta señora, ya ahora, entrando en el lado artístico, puramente si la conocían, les recomiendo, que tratan de ver de alguna manera, las piezas, tratan de ver por lo menos, los dos Olimpias, si pueden ver los de Hitler, también los pueden ver, más allá de la repugnancia, que les puede dar, más allá del paralelo, este que puedan hacer ustedes, con esto que acabo de comentar aquí, pero, tratan de abstraerse, de cinematográficamente apreciarlo, la mujer estaba fuera de liga, francamente, pero básicamente, los dos Olimpias, repito, envejecidos, pero incluso, ahora que estamos Olimpíadas, para cuando ustedes vean ahora, las transmisiones espectaculares, de ahora desde hace tiempo, porque la primera vez, que yo recuerdo, que y ese programa, estos días lo vamos a hacer, tratando de recuperar, el turno del programa, usted recuerda, que para mi audiencia cubana, la primera Olimpía, que pudimos ver en Cuba, fue la del 76, porque había transmisión, ya satelital, y fue que vimos las Olimpíadas, fue la primera vez, que vimos fotografías, en blanco y negro, todo el mundo tenía televisión, en blanco y negro, pero vi una fotografía moderna, con cámaras que se movían, y todo eso, y arriba, y todo eso, todo eso, todo eso, y lo que seguimos viendo hoy día, claro, no había las gráficas de ahora, todo eso está en el documental Olimpia, de esta señora, traten de verlo, porque vamos a ver, a ver, esta llamada que tenemos aquí, ¿qué tal? Bueno, bueno, Rafael de Matanza, te estoy mirando, yo vi el documental, de esa mujer Olimpia, y vi el triunfo de la voluntad, y todas esas cosas, y vi un documental muy bueno, creo que en Olimpia, si la mente no me falla, ella firma, a una asaltadora, de altura judía, para decir, Alemania, decir, que había judío, en el equipo olímpico, y a esa mujer, después la retiran, y cuando la firma, y después la retiran, ella nunca se apreció en la Olimpia, y el triunfo de la voluntad, ¿cómo se llama esto? cuando el avión entra, y se baja, y las antorchas, no, no, aquello fue, y el documental, creo que, ella, se tiene que ir a vivir a Sudán, bueno, ella no se tuvo, tú dices Lenny, ella no se va a vivir a Sudán, ella lo que ocurre, que, ya, imagínate, cuando ella, sí, cuando ella, tú sabes, no es nadie, y nadie le hace caso, ella, trataron de, algunas personas, trataron de reivindicarla, pero, le cerraron las puertas, ella ya, se va para Sudán, para Núñez, su marinismo, en Australia, es una mujer tremenda, y las fotografías que hacen Sudán, de una tribu, son espectaculares, sí, se va para Sudán, sí lo hace, y murió, murió como con 101 años, una cosa de esas, 101 años vivió, 101 años vivió, creo, no, pero, y es verdad que en su momento, ella ponía las cámaras, iba de carro, iba adelante, porque era, ella firmó eso, por el septiembre ese, cuando, el 23 de septiembre, que fue, el push en Munich, en el año, 1923, eso es la mente, te estoy sacando de la mente, y ella monta las cámaras, arriba de, de carro, y va al movimiento, y hace los juegos artificiales, sobre la cara Hitler, la pirotecnia, no, y después cuando se queda, como fotógrafa, fotógrafa fija, ella va al frente oriental, es verdad lo que tú dices, a Polonia, fue a Polonia, y después cuando se hace, esto de Sudán, las fotografías de Sudán, son espectaculares, y ya estaba, ya estaba vieja, era una señora mayor, si ella se va para Sudán, creo que en los 80, o en los 90, en los 80, creo que se va, y ella nació en el 1902, tenía 60 y pico años, tú sabes, o más, y eso que te digo, y el Olimpia que hizo Pepe, es verdad que en ese momento, hay que ir al año 1936, ubicarte, la peli de la afirmación, tú ves las transmisiones hoy día, a la Olimpíada, y todo lo que está ahí, lo hizo ella con el documental, la toma al lado en la piscina, con las carreteras así, estaba fuera, la mujer estaba fuera de liga, era muy inteligente, no, 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 y existe ese documental, la vida de Lenny Reinfeld, está en YouTube, y cuenta esa historia, y cuenta todo, y como ella, la película esa que hablaste, de azul, la luz azul, de Blue Light, también se ve el lago, donde la gente se mete, no, buenísima la película, claro, tú, viendo YouTube, y te lo están explicando, no es que yo diga, yo soy un cinematador, yo soy un crítico del cine, no, pero te lo van explicando, con relación al tiempo, aquel cuando ella lo hizo, oye Bebe, mi hermanito coño, compadre, y ese paralelo, después no digan, y otro, y otro paralelo, Maxime Gorky, que se fue para Sorrento, en Italia, y viró, y después lo único que hicieron fue, un saldo, hasta que, si la mente no me falla, se tuvo que suicidar, si la mente no me falla, voy a buscar la historia de Gorky, él se exilió, cuando la revolución, en la playa de Sorrento, en Italia, mente, no lo tengo delante mío, y creo que viró, yo compré, muchas cosas de Gorky, en Cuba, cuando Cuba vendieron, tanta literatura, rusa y soviética, sí, pero él se suicida, después cuando llegue Stalin, esto es a mente, Pepe, porque, el primer reportaje, que se hizo, sobre el sistema de campo, de Gulak, en la gila de Soloveck, él fue, y fue el que lo firmó, y fue el que lo puso, creo que en el periódico Prazda, esto es a mente, pero está en un libro, que se llama, Gulak, de Anna Applebaum, y ese sí, lo leí hace poco, y vi esa parte, la foto, la hija de él, y él, era un escritorazo, y yo no leo ruso, yo leo español, a mí lo que he visto, son las traducciones, no, este libro que te digo, no, este libro de inglés, claro, el de Anna Applebaum, pero nada, pero mi hermano, discúlpame tanta moeda, no, está muy bien, tremendo, tremendo, oye, gracias, viejo, gracias por la llamada, un placer, mi hermano, un placer, qué bueno, que están llamando, y tú estás llamando, gracias, un abrazo, viejo, y ahora vamos a seguir, señores, con los comentarios ahí, chulestroika, rusa la bebe, tú como siempre, con esas cosas tan asombrosas, tan interesantes, eres genial hermano, no señores, haciendo, trabajando para ustedes, simplemente, es lo que trato de hacer, y esto es importante, paralelo, que acabo de hacer aquí, Rolili, un día, todos los cómplices de la dictadura castrista, van a tener que enfrentar a la justicia, sí, va a pasar, va a pasar, va a pasar, ellos piensan que no, piensan que no, pero sí va a pasar, Mindful, buenas noches, en la lista de los intelectuales, que serán execrados, o mejor excretados, que bueno, excretados, por la historia, hay que poner a García Márquez, crítico de Pinochet, amigo personal de Maledicto, sí, lo de García Márquez, que por supuesto, yo tuve un artículo, míralo, cuando García Márquez murió, en mi website, tengo un artículo sobre él ahí, incapaz yo de, además, tengo amigos del mundo de la literatura, que me lo demeritan, con mucha frecuente, me dicen, no, él está por debajo de fuentes, por ejemplo, y de un montón de escritores latinoamericanos, no, yo respeto a García Márquez, yo disfruto mucho de sus lecturas, y todo eso, pero a mí, francamente, y mis amigos colombianos, se los digo, eso, la otra cosa es, yo entiendo su derecho, esto que yo estoy criticando en Cuba, que tienen derecho a abrazarse, incluyendo Silvio Rodríguez, lo que sea, es su derecho como seres humanos, ok, perfecto, pero bueno, por otro lado, a la larga, eso que tú estás diciendo aquí, eso es cierto, el crítico de Pinochet, pero amigo personal de, yo no sé cómo se puede ser amigo, yo no entiendo, cómo se puede ser amigo Fidel Castro, eso, eso es una cosa que yo tengo que sentarme, con aquellos que lo han sido, y que me expliquen las razones por las cuales, yo no lo veo, no lo veo, no, yo no veo cómo, no veo razón ninguna, para ser amigo de esa persona, no puedo, cuando me pare delante de él, me va a pasar por delante, como una película, todas las cosas, que simplemente, nada más, me prohibió, nada más que eso, entre ella los virus, y el hombre la luna, nada más que eso, eso es nada más, eso es más allá del hecho, que si algún día tenía una posibilidad, no hay manera, no hay manera que tú te puedas atrever, decírselo, porque tú sabes lo que te puede costar, pero yo lo que sí no quería, ser amigo de él, y tú sabes, yo habría evitado toda la vida, no tratar de darle la mano, y nada, yo afortunadamente, yo nunca estuve de él, ni a pies de distancia, jamás, yo no entiendo eso, a ver, que próximo comentario, Dorales Arroyo, Len Riefenstahl, fue una de las grandes cineastas, la desaparecida UFA, ella fue la única mujer cineasta, ante cineastas muy conocidas, hasta Hollywood, Wim Murnau Lang, y así está, tiene razón, fue tremenda, pero dedicó su talento, el cine alemán de la República, federal alemana, era el género, la mente sinestrada, la mente humana, el expresionismo alemán, que es tremendo, que les recomiendo que lo vean, busquen las piezas, a los años 20, silentes, pero es importante, que la vean, vamos a ese ciclo, un día aquí también, porque nos vamos a la próxima llamada, señores, a ver, digo, la próxima, el próximo comentario, con Hitler en el poder, se cierra la UFA, ah, está hablando de la UFA, los directores de actores, claro, yo estaba pensando, ok, tienes razón, a ver que he caído, a mí ya pasa, yo tengo acción retardada, a veces para los comentarios, ustedes se han dado cuenta ya, y los actores se ven forzados, a escapar a Jalugo, con el expresionismo, que llega a Jalugo, de los años 40, ahora fue que te agarré, mi querida Oraliz, que bien, que bien, que bien, vamos al próximo comentario, a ver, a ver, que otro comentario, con Hitler se cierra, ah, bueno, esa es la teoría, dice Alcides Cervantes, Maledicto fue el discípulo, más avanzado de Hitler, con la diferencia, que Hitler luchó, para levantar a su pueblo, Maledicto luchó, para su, si, esa es la pura verdad, no quiero que aquí vaya a pensar, ni remotamente, Hitler para mí, es un personaje, de suprema antipatía, creo que ustedes lo saben, pero hay una cosa, si hay una gran diferencia, el hombre quería lo mejor para su país, para Alemania, y de hecho, de hecho, lo consiguió, de alguna manera, tú sabes, esa es la pura, este no, este no, este es un sociópata, que por eso yo no puedo, yo no puedo tener orgullo, en haber sido amigo de ese señor, no puedo, señores, que cada quien tiene derecho a lo que sea, pero revisen, pues que además, se los va a perseguir con un baldón, para toda la vida, eso es como ser amigo de un violador, y de un no sé qué, I don't know, bueno, pero bueno, Mindful Kayaker, demasiados paraleos entre el nazismo y el comunismo en Cuba, yo creo que Maledicto copiaba, hasta los gestos, sí, Primo de Rivera, el caso Mussolini, sí, las gestualidades, ah no, sí, seguro, o era natural, o es una coincidencia, o sí lo estudiaba, Hitler sí se estudiaba a sí mismo, frente a un espejo y todo eso, pero sí, es cierto, es cierto, Rafael Salas Cañizares, señores, hay salido de, yo estuve en la visita, en Berghof, en el 90, y me traje algunas partes, lo que fue la casa de Hitler, y ya no queda nada ahí, no, ni siquiera el, yo, eso, yo lo hubiera conservado, pero bueno, el búnker, lo que hay es un parqueo encima, no hay nada ahí, en Berlín, pero bueno, Megadom 11, Hitler hizo muchísimo por Alemania, Fidel, ni cohete, es lo que está diciendo ahí, Megadom 11, Alex Acosta, muy nueva directa, como de costumbre Pepe, conservo una colección de sellos, dedicado a Olimpia, mira, claro, es muy lógico pensar que, Filatelia, haya una colección de Olimpia, tremendo documental, los dos documentales, señores, yo tengo uno que es mi predilecto, Darien de Pepe, como dijo tu padre, el comunismo y el fascismo son primos hermanos, mi papá lo decía, él tiene toda la razón, tenía toda la razón, y es verdad, no son iguales, pero son primos hermanos, no son iguales por el, por el matiz político, y la otra cosa, es que uno sí tiene el plan total, de destruir, el otro quería, mejorar a su país, claro, Lenin se dedicó a hacer propaganda, claro que sí, que lo hizo, fue lo que hizo, ella decía que no, que no, que no, que era documental, sí lo hizo, claro que lo hizo, JMRC, saludos Pepe, lo doy gracias a Dios, porque con tu programa podemos conocer lo que no conocíamos, y recorrer lo que ya sabíamos, claro que sí, para eso es, y el programa se hace pensando en ustedes, a ver señores, Mindful Kayaker, tengo la curiosidad de saber, de dónde se va a ir Silvio, Lenin Rodríguez, cuando el régimen cubano, se desplome, hay una cosa, en defensa de Silvio Rodríguez, incluso otra vez, la canción del necio, que él dice, me muero como viví, yo trato de ser lo más imparcial, aún dentro de mis pasiones, trato de hacerlo, vive en Cuba, dice que tiene casa aquí, tiene allá, pero hay otros que viven fuera, él está allí, él está allí, y habla desde allí, eso hay que respetarlo, de todas maneras, y él dice que se muere como viví, bueno, ok, perfecto, JMRC, estoy seguro que al pasar el tiempo, él mismo, devendrá una fuente de consulta obligada, de la verdadera verdad, ojo, no hay redundancia, la verdadera verdad, ojo, no hay redundancia, está subrayando él, te entendimos perfectamente bien, pasa la bola, yo he escuchado decir que Hitler hizo por Alemania, yo me pregunto, mirando the whole picture, que hizo, Alemania quedó destruida, recordemos que eran grandes propagandistas, es verdad, eso lo decimos, acuerda que yo la frase que utilizo es, que de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno, terminó destruyendo, no solamente Alemania, que terminó arrasada, y el resto del planeta, pero el plan que él tenía era, que la gente viviera, y si llegó a hacer cosas, por el progreso de Alemania, empezando, por lo que acabo, lo que comento cada rato, en el caso de Volkswagen, para seguir con los comentarios, pero esto es una nota que es importante, cuando Hitler llega al poder, en Alemania, pasa que estaba Mercedes Benz, y yo tengo amigos que dicen, que se le manda una potencia automotriz, no, Alemania lo que tiene, es un tremendo talento, para mecánica, para la ingeniería, y cosas así, que ese pueblo lo tiene naturalmente, y tiene productos, que todos son de excelencia, entre ellos, en el mundo automotriz, Mercedes Benz, pero potencia automotriz, en Estados Unidos, que cuando Hitler llega al poder, en el 33, aquí en este país, y en el Sápac, porque en casa tenía dos carros, parados de la puerta de la casa, la gente más pobre tenía un carro, aquí, potencia automotriz, no que tengas una marca, bárbara, es un conjunto de cosas, cuando Hitler llega al poder, en Alemania, uno de cada 50 alemanes, tenía un vehículo, y esos vehículos, muchos eran una motocicleta, esa era Alemania, en el 33, y él se le ocurre, entrar frenando Porsche, y crea Volkswagen, para que toda familia alemana, él no puede desarrollarlo, porque se mete en la guerra, tuviese un vehículo, que es el Volkswagen actual, que fue el que hizo, el famoso Uber, que él miro, el escarabajo, un vehículo confiable, de bajo mantenimiento, que no se rompiese, y que llevase una familia alemana, un matrimonio, con dos chiquitos atrás, lo hizo, Hitler creó la autobahn, Hitler creó un sistema educacional tremendo, cuando los niños van a la escuela, de manera gratuita, cuando se mete en Checoslovaquia, que se mete allí, a pesar de que querías germanizarla, es la razón por la cual, todavía, y durante mucho tiempo, los checos miraban para Alemania, porque puso en Checoslovaquia, a vivir bien, sí, esa es la respuesta, para lo que tú me dices, pero no, a la larga no, todo eso a costa de qué, de un solo partido, de que no te puedes mover, a costa de además, terminar arruinando Alemania, por los bombardeos, y por todo, desencadenar una guerra, poner el mundo entero a correr, a poner a todo el mundo a sufrir, y de hecho además, por añadidura, el querer exterminar una etnia, que era los judíos, no, ya entonces, ya está totalmente descalificado, pero tu respuesta, de que qué hizo, sí, esto que te conté, es real, y los indicadores de Alemania, crecieron, aunque también hay un rumor, que dice, que él, su proyecto era inviable, como dice la famosa frase en inglés, the run free lunch, tú no puedes hacer, todo este tipo de cosas, si tú no sacas dinero a algún lado, pero lo hizo, y por otro lado, levantó, porque también hay una cosa, Alemania ha mortificado, históricamente mucho, incluso la primera guerra mundial, pero como yo hice aquí, está aquí mi querido, pasa la bola, en mi cuenta, aquí en este programa, aquí en mi cuenta de YouTube, búscate el programa que tengo, del tratado Versailles, está ahí para que tú lo leas, el tratado Versailles, terminó siendo, aunque moralmente, era viable, o justificable, terminó siendo, contraproducente para Alemania, creó una nación, que lo que hizo fue que la corraló, y creó un monstruo resentido, pero lo que sí pasa es eso, que Alemania, de verdad que la atenazaron, la atenazaron, todo lo que había hecho, la primera guerra mundial, pero tú tienes que jugar la política, así que esos son los puntos, mi querido, pasa la bola, pero buena pregunta, otra vez, Salas Cañizares, Himmler, nunca confió en Lenin, Reinfurder SS, tenía muchos en la mira, no, y dicen que ella tampoco, se llevaba con Gables, a pesar que en el diario de ella, habla bien de él, pero dice que tampoco, con Gables tampoco se llevaba bien, con Hitler sí, tenían una empatía mutua a los dos, eso sí es verdad, o sea, Andrés González, Pepe eres magnífico, como te parece tanto, a mí en tu pensamiento, todos los que estamos en este programa, pensamos en jugar, de verdad Andrés, que bueno, estar en conjunto aquí, JMRC, la justificación, los pobrecitos confundieron, asumir, con asumir, un pueblo completo, asumirlo, yo sé lo que estás diciendo, que bien, me encanta, cuando personas inteligentes, así como ustedes, juegan con el idioma, eso me encanta, Universo Serpico, 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 el famoso policía, la novela de más, abrazo, Pepe, desde las sierras cordobesas, en Argentina, gracias viejo, un abrazo, un abrazo para allá, tengo que ir a Argentina, caray, tengo que ir a Argentina, comernos un buen asado, ahí, Chulestroika rusa, dice, el protestódromo, qué bueno, no, es que le decían así, no lo inventé, le decían al protestódromo, a eso donde estaba allí, para protestar en contra de Elian, de verdad, Chulestroika, le decían así, después crearon el monte de las banderas, para que los americanos no vieran para afuera, excelente tu programa, mi hermano, la verdad es que tienes un poder especial, para hacer esas cosas, esas comparaciones tan geniales, no, es que la comparación no es genial, la comparación es elemental, Watson, es lo que es, que se vean reflejados ahí, mirá lo que le pasó a esta mujer, ahí lo tienen, Pantoja, saludos, muy buen programa, qué bien Pantoja, un abrazo, Manuel Rodríguez, es el colmo del cinismo de los famosos, burlándose la inteligencia, de los que no son famosos, está diciendo Manuel Rodríguez, ajá, mis saludos, desde Orlando, como siempre, Charles Chavarri, llevo cuatro años, escuchándote desde la emisora, qué bien, vine de mi época de radio, Charles, cosa que le agradezco muchísimo, Andrés González otra vez, Pepe, eres unos años más joven que yo, estoy muy contento de haberte encontrado, yo soy gusano, yo también soy gusanísimo, tengo que hacer un gusanito chiquitico ahí, para la pantalla, Isabel, yo soy gusano, dime tú, han salido, Isabel que está, pobrecita, Isabel, el señor está mirando desde Canarias, no, el señor es desde allá, sería una gusanita ojerosa, dime tú, está mirando desde allá, todo soy gusano también, Andrés González, era muy bonita, sí, era una mujer bonita, sí lo era, sí lo era, la Lenny, la Lenny, atleta además, mujer atlética, increíble, a ver qué más, Mindful Kayak, el significado de la palabra gusano en Cuba, es digna para ser un dictorado en lingüística, claro que sí, claro que sí, le inventó un maledicto, pero le salió mal, yo tengo orgullo de mi gusanitud, de mi gusanería, Iván Quebar otra vez, que otra vez ha regresado al programa hoy, sí Pepe, ya el conteo regresivo comenzó para ellos, sí, dicen que este mes de agosto va a pasar algo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, están a tiempo de que se bajen, Javier Quesada, tiene toda la verdad en sus palabras, en sus manos, no sabía que un, ok, bueno, Pepe, tú me haces llorar, dice Andrés González, bueno, imagina tú, yo lloro también aquí a veces cuando, las cosas que digo, yo mismo me hago llorar, la palabra gusano lo usó maledicto para blasfemar contra los que pensaban distinto a él, y ahora los gusanos, los cubanos estamos orgullosos del gusano, así es, él dijo que nosotros vivimos la podredumbre, lo digo en los primeros discursos al principio, y ahí nosotros apoyamos eso, y cuando, y el dedo, dice, mira, yo soy, mira gusano, gusano hasta la muerte, fulano es gusano, yo recuerdo que el gusano es así, ¿no? Javier dice, lo felicito, usted es un buen cubano, todos los que estamos aquí, mi querido Javier, todos somos buenos cubanos, y los que están en Cuba también, los que muchos están dormidos, confundidos, lo que queremos que todos otra vez seamos lo que era antes, a ver qué se puede hacer, Isabel Marín, son personas así, Pepe, son raros, y todo para no trabajar, bueno, imagínate tú, qué vamos a hacer, Adolfo Cruz, muy bueno el programa, felicitaciones, y es que me enfogó, ¿no? Muy interesante, dice, los cuentos de inocencio, aquí está, muy interesante el programa, está diciendo que el pulgar arriba, qué bien, señores, cuánto me alegra que el programa siga creciendo, eh, a ver ahí, Juan Olmo, Olmo que no ha llamado hoy, luego García Márquez tiene cola Pepe, y un día te contaré algo que no se puede escribir aquí, bueno, imagínate tú, imagínate tú, ¿cómo puede haber sido amigo de este señor? No sé, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo, eh, Sigo Pi, para ver el retrato de un oportunista, vale ver el filme, Mephisto, tremenda, tremenda pieza, tremenda, Mephisto, no la veo desde, bueno, imagínate tú, buena pieza, es una pieza que había olvidado, buenas noches Pepe, el cine es una de mis pasiones, muy buen tema, saluda a la audiencia, a tu esposo, y por supuesto que a ti, Julio García, que está en el mundo de la aviación, que me encanta, tus programas son material de estudio, en cada tema que tocas, te felicito, por lo menos hicimos la historia de Lenny, hoy aquí, Lenny Riefenstau, esta, sin esta la hermana, Alfredo Castro, hola Pepe, me encanta tu programa, estás llamando por teléfono ahí, ve a ver, qué bien, un saludo para ti, y a ver, quien más señores, quien más, quien más, a ver, Javier, las papas, se envolvían en papel moneda, la miseria fue brutal, de madre, qué cosa, qué cosa señores, a ver ahí, Alex Acosta, Pepe Hitler, dibujó el emblema de su partido, en una bandera roja, que significaba la dimensión, de su movimiento social, tengo que hacer la historia, del, la historia de la suástica, que es una derivación, de los movimientos Tule, que era una especie de cofradía, de ahí viene, y en ese día, a ver si lo hago, yo trataría aquí, una persona que esté en el mundo esotérico, porque siempre he escuchado, que el error que él comete, es que él invierte, el símbolo, lo pone en tu horario, al girar en contra, de las manecillas del reloj, entonces lo que hace, es que le fue hacia atrás, es una explicación, de corte puramente esotérico, pero es muy interesante, muy interesante, lo de la suástica, que es un emblema muy interesante, pasa que ha terminado siendo odiado, la base del nazismo, es el socialismo, sí, por eso es que era nacionalsocialista, nacionalsocialismo, es el nombre que tenía, es lo que eras, Juan Manuel González Moldes, tan bueno en los programas de radio, como en YouTube, felicidades, estamos tratando, que sea igual, aquí lo que me estoy extendiendo más, por ustedes distintos, otro lenguaje, aunque trato que se mantenga igual, Rafael Moreno, Lenny estuvo, si la mente no me falla, al finalizar la guerra, detenido como miembro de la cúpula, propaganda, nace un hospital psiquiátrico, en contra de su voluntad, yo no sé si fue su mamá, ella lo que sí pasa, es que ella se escapa, de Berlín, ya en los últimos momentos, y dan con ella, las tropas americanas, que la identificaron, la detuvieron, pero la biografía es grande, ¿sabes? voy a buscar eso, voy a buscar eso, Pepe, dice Antonio C.M., ¿crees que si cae el gobierno cubano, caerán el gobierno socialista, y comunistas de países de la región? Yo sí creo, cuando pasó la crisis de Venezuela, cuando fue hace dos años, tres años, aquella crisis tremenda, hace dos años, creo que fue por ahí, que yo decía que hay una relación, esta es una palabra, que mi maestra de matemática, María Gaya Provence, me enseñó, que era la relación biunívoca, cuando los puntos son iguales, que hay una relación, en el caso de Venezuela, de que yo creo, si Venezuela se cae, se cae Cuba, y viceversa, si Cuba se cae, se cae Venezuela, de todas maneras, ahora vemos lo que está pasando con Perú, de esta telaraña, de izquierda, incluyendo a la Kirchner, a la Cristina, y todo eso, esa araña anida en La Habana, anida en La Habana, ya cada vez menos, porque estaba el protagonismo de Maledicto, cada vez menos, por la araña, de la telaraña, el centro de la telaraña, está en La Habana, yo creo que sí, yo creo que sí, que la respuesta es que sí, yo creo que sí, a pesar de esta ola hacia la izquierda, pero yo creo que sí, Antonio, esa es mi respuesta, sin que yo soy un analista político, ni nada, a ver, bueno señores, Alfredo Castro, señores, caramba, un super chat, que bien, cosa que agradezco muchísimo, que se coopere con el artista cubano, gracias señores, agradezco muchísimo, Juan Olmo, qué cosa el super chat, el super chat es un eufemismo, para que no suene tan tan, el super chat Olmo es donaciones, que se pueden hacer al programa, eso es lo que es super chat, tiene un nombre, a ver si mi productora me lo dice, tiene dos nombres, super chat, hay otro nombre más, a ver, bueno, pero super chat es como se llama, así que gracias, y yo tengo aquí en mi consola, el sonido de la caja contadora, con el cual honro, Rafael del Pino, saludos, cuando puedas, hace un programa, debe decir sobre el arte cubano, ante la revolución, la plástica, literatura y otras, que tengo entendido, si que era de vanguardia, tu canal es fantástico, gracias a Rafael, si lo era, incluso después, Cuba ha tenido buen arte, siempre, francamente, lo ha tenido, y antes sí, también, claro que lo, bueno, empezando, que te voy a contar, si por ejemplo, Lama, Lama es de, de estatura y relieve, más que mundial, por decir de alguna manera, ahí lo tienes, ahí, Bárbara atraviesa a la Pepe, Hitler le decía, gusano a los judíos, maledicto lo copió eso también, mira, yo no sabía eso, o el que dicen, yo no recuerdo, yo tengo, yo tengo Mein Kampf, y, yo no, yo no recuerdo la frase, la historia me resolverá, en Mein Kampf, y esto tampoco lo recuerdo, pero dicen que sí, que él copió muchísimas cosas de ahí, ¿no? De Mein Kampf, que es una pieza que es importante, para entender la mentalidad de Hitler, ¿sabes? Pasa la bola, y se haciendo paralelos, el mismo New York Times, que se saltó a Fidel, sí, con este, con Matthew, y la revolución cubana, exaltó también a Hitler, el régimen de Hitler, y ocultó la verdad sobre el holocausto, primero, imagínate, era así, de esta manera, las olimpiadas fueron ahí, en el 36, imagínate tú, Ivonne Guevara otra vez, claro amigo, Cuba es la cabeza de la serpiente, claro que sí, lo es, sin duda, Ivonne piensa igual, a ver, quizá lo de las papas, me refiero a Alemania, después de la primera guerra mundial, por el bloqueo europeo, me imaginé que era eso, que estabas haciendo con el papa de Europa, ¿no? Y el hambre que se pasó, dice Alfredo, te escuchaba en la radio, de repente el programa desapareció, sí, el día 11, de enero de este año, me alegra mucho, haberte encontrado en YouTube, mi foto, que se ve, fue tomada, hace mucho tiempo, pero te ves bien ahí, y me da mucha alegría, Alfredo, y me apena la vez, me doy cuenta, la cantidad de personas, que todavía no saben, que habiendo salido de la radio doblemente, en Univision, y en Martí, que estoy aquí, y me están, corre la bola, porque eso es importante, ¿no? Lo que estamos ahora a las nueve de la noche, empecé a las seis, pero me recomendaron muchos buenos amigos expertos, en plataformas digitales, que lo correcto era que me pasase, incluso a las nueve de la noche, comencé por eso a las ocho, y estamos toda la noche, dos horas, con mi querida productora, que está ahí al lado del cañón, que se merece un aplauso, igual que ustedes, ahí está Emilio López, Mr. K. Y, cuando la maestra pregunta, en la frase, el cubano feliz, esto es simpaticísimo, es como el chiste, cuando la, el cubano feliz, donde está el sujeto, creo que entonces, el chiquito dice, fuera maestra, fuera, el chiste es simpaticísimo, señores, simpaticísimo, simpaticísimo, ese Mr. K. Y, Mario Rodríguez, cayó la URSS, y cayó el bloque socialista, fue al revés, cayó primero el bloque socialista, y después cayó la URSS, pero así fue, fue un efecto, y no, señores, ese año 89, yo tenía, 28 años, por ahí, ese año 89, yo, ese diciembre del año 89, yo levitaba, yo levitaba, con la invasión de Panamá, la detención de los chauchescos, el comunismo cayéndose a pedazos, las famosas imágenes del muro de Berlín, destrozándolo a mandarriazos, y ese año 89, es de las cosas más grandes, que yo he vivido en mi vida, en mi vida, realmente, estoy de acuerdo, no que hubo, no que hubo un problema, no probleme, que bien, que bien, así mismo es, Francisco Risco, que suena, eso no lo es, como siempre, muy buena disertación, se queda ahí, la pueden dar, hacia adelante, hacia atrás, y que pena que me, me enfogó, no es, dice Alfredo Castro, voy a correr la bola, que está en concordancia, con el nuevo amigo, que se llama, pasa la bola, pasa la bola, pasa la bola, por favor, que bien, gracias por los super stick, ahí está, ahí está, mira, Olmo, que estaba preguntando, super stick o super chats, son donaciones, hoy ha habido dos, en una, de verdad, que las agradezco muchísimo, sigue creciendo, la, el programa, JMRC, Pepe, cómo te puedo enviar un libro, en PDF, que creo que te va a nutrir, un poco en la historia, del comunismo mundial, de Naked Communism, yo lo tradujo en español, mira que, necesito un email, pudiera ser, sí, mañana, voy a dar el email, que voy a, yo tengo el email, para esto, para que me lo mandes ahí, lo voy a anotar aquí, para el nuevo email, para que se comuniquen conmigo, a través del PDF, ese, para poder ver ese PDF, que bien, que bien, que lo tradujiste en español, deberías contactar a alguien, para que te lo publiquen, ¿no? Gracias señores, este es el show de Pepe Forte, es decir, el ático de Pepe, el storyteller de YouTube, gracias como siempre, por haberme acompañado, cada noche, mañana, si Dios quiere, otra vez, a las 8 de la noche, en vivo, el programa se queda aquí, como siempre digo, den like, al programa, comenten, después yo vengo, comento detrás, ya son tantos los comentarios, que a veces, no replico a todo el mundo, pero, si le pongo la manito de like, o el corazoncito, para que vean que los vi, porque son muchos, esto va a seguir creciendo, pero den like, comenten, yo comentaré a mi vez, y la otra cosa, que se suscriban a la cuenta, y siempre déjenme saber, cuando se suscriban, que aprieten, la campana, porque, la campanita, según me cuentan, después se activa, cada vez que estoy en vivo, aunque muchos de ustedes, se quejan de que no, y si no les funciona, déjenmelo saber, a ver que podemos hacer, pero bueno, suscríbanse al canal, y sobre todo, como dice, aquí parodiando, a pasa la bola, pasen la voz, de ustedes, que me han venido descubriendo, que el programa, que estaba en la radio, ahora está aquí, muchos de ustedes, me siguen pidiendo, que yo siga haciendo gestiones, para que regrese a la radio, vamos a ver, qué cosa es lo que pasa, pero mientras estoy aquí, con ustedes, y estoy muy a gusto, con ustedes acá, aquí no tengo control, no tengo nada, puedo decir lo que puedo decir, aquí limitaciones, pero puedo hacerlo aquí señores, gracias como siempre, por haberme acompañado, Dios les bendiga, y Dios mediante mañana, tendremos un nuevo programa, a ver si seguimos con esta onda, conectando con temas, con Cuba, hay varios temas, que tengo que borrar con ustedes, gracias, gracias, y bye bye. y 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 Gracias.